Vitsa Ecolite, para cualquier necesidad, para cualquier aplicación. Aplicaciones de media y baja temperatura cubiertas por una sola serie de unidades condensadoras, en todo el mundo. Vitsa Ecolite, la solución ideal para todas sus aplicaciones. Fácil de instalar gracias al concepto Plug & Play que asegura un funcionamiento fiable siempre y en cualquier lugar. Gracias a los refrigerantes A2L con garantía de futuro y a la alta eficiencia energética del compresor Ecolite, Ecolite cumple los criterios para una baja huella de carbono. Una familia para cualquier aplicación. Incluso a gran escala. La elección correcta para cualquier necesidad gracias a un amplio equipamiento. Toda una serie de funciones del software garantizan una temperatura óptima en cualquier situación. Una cosa es segura. Siempre puede confiar en Ecolite independientemente de la zona climática. Ni siquiera las aplicaciones más exigentes suponen un problema. La temperatura de la aplicación se mantiene constante a cualquier temperatura ambiente. Incluso con temperaturas de hasta más 55 grados centígrados. Operar con Ecolite es sencillo gracias al controlador de fácil manejo y a la conectividad de Best Software. Una unidad de condensación que se puede utilizar en cualquier lugar. Incluso los tramos largos de tubería y la diferencia de altura no son un problema. Ecolite también ofrece la opción de recuperación de calor para aumentar la eficiencia del sistema y así minimizar los costes de funcionamiento. Otra ventaja es el óptimo aislamiento acústico que facilita la integración de Ecolite en su entorno. Esto hace que Ecolite sea la elección correcta en todo momento, en todo el mundo. El compresor de pistón semihermético Ecolite ofrece la fiabilidad VITSA de siempre. El control de capacidad mecánico, Veristep, asegura una mayor eficiencia en todas las aplicaciones y garantiza una excelente adaptación a las condiciones de funcionamiento y a los requisitos del sistema. La conectividad con Best Software y el registro de los datos en directo simplifican la puesta en marcha y permiten la supervisión y el análisis de los datos de funcionamiento. Todas las características promueven una alta fiabilidad de funcionamiento, una eficiencia energética excepcional y una solución sostenible para su aplicación. La gama Ecolite incluye siete modelos que pueden utilizarse para aplicaciones de media y baja temperatura. Ecolite, fabricado por VITSA, todo en uno, incluyendo componentes VITSA de eficacia probada. Y por lo tanto, siempre la opción correcta, para cualquier necesidad, para cualquier aplicación.